Música Hi Minosun! Konnichiwa! Maria desu! Yoroshiku onegaishimasu! Yaaaaay! Después de varios días sin estar subiendo videos de J Music Life Puerto Rico Finalmente volvemos a la carga Y esta vez con... Don! Dos videos de Doribu Shizuka-san! Anuene to Kisu Sunshine! Poidol, Exile, Reina Tanaka, Initial L Tenemos a Feiris, Rabese, Scarlet Balls, Daigo, Lady Baby, Da Pond, Bratz Awesome City Club, Daishimiura, Solidemo, The Rampage from Exile Drive, Exile, Ayotzuga, Botic y Duff Esos son los videos Vayan a los videos de allá, comenten, vuelvan aquí Díganme que video les gustó, que video no les gustó Y que video ustedes me recomiendan a mi para ver aquí en J Music Life Puerto Rico Dale like al video, compártelo con tus amistades Suscribete a mi canal si no lo has hecho ya Se supone que ya lo hayan hecho así que Dale subscribe al canal Para que tengan toda la música de J Music Life Puerto Rico Y la puedan compartir con tus amistades Así que están pendientes de lo que está pasando por allá en Japón Así que muchas gracias por ver el video Bye bye, minasán, bye bye